Bienvenido nuevamente a las noticias, comenzamos. Fenalco Bogotá revela a esta hora cuáles son los productos que más compran los capitalinos en esta temporada navideña. Andrés, los saludo nuevamente y de qué producto se trata. Así es Claudia, de acuerdo con el informe de Fenalco Bogotá, una persona invierte alrededor de 67 mil pesos en el regalo navideño. Doctor Juan de Cedano, ruego gracias por tener el informativo de las mañanas con uno. ¿Y qué más encontraron en este estudio? Muy buenos días, pues no, encontramos que el 70%, el 74% de los comerciantes el primero de diciembre ya está preparado para la Navidad, ya tiene su tienda decorada, ya tiene todo expuesto, o sea, vemos como cada vez arranca más temprano el ejercicio de la temporada navideña para los comerciantes. Vemos que este año tendremos un promedio de seis empleados temporales para atender las necesidades de la Navidad, o sea, seis personas van a empezar a trabajar en los diferentes establecimientos comerciales para apoyar las ventas de diciembre, que es obviamente la época más importante en todo sentido del año. Puntualmente para los comerciantes es el examen final del año, es la recta final, con una concentración en ventas que supera el 30% de lo que se hace en todo el año. ¿El alza del dólar no afectará tanto a los comerciantes como a los mismos usuarios? Obviamente el cambio del dólar pues termina incrementando precios, pero pues tenemos que seguir trabajando, obviamente muchos de los productos que hoy vamos a encontrar son productos nacionales o mix de temas que son productos con materias primas nacionales o con materias primas importadas y mano de obra nacional, entonces lo que hace el comercio es buscar las diferentes maneras que se puedan obtener para que el precio no sea tan afectado y que realmente la gente pueda atender sus necesidades. ¿Qué otras expectativas tienen al finalizar este año dentro del incremento del comercio? A ver, pues encontramos en el estudio cosas como que lo que más se está vendiendo es vestuario, siempre es muy importante el vestuario, juguetería en segundo lugar, seguido por el tema de calzado. Encontramos pues una concentración muy importante en los últimos días del año en las ventas, a pesar de que desde octubre se empiezan a ver actividades importantes, las personas que hacen las ventas con mayor anterioridad pues pueden tomar mejores decisiones, hacen compras más asertivas y obviamente esto termina pues mejorando la situación. Y hacia el final del periodo navideño pues esperamos poder atender todas las necesidades del mercado y una nivelación en el tema económico porque la verdad hemos tenido algunos premios durante el año, pero tendremos una gran esperanza, tenemos una gran esperanza en lo que va a ser el cierre de este año. Doctor Juan Estadano, rego muchísimas gracias, pues gracias a la información que se registra desde el norte de Bogotá, sigo usted en el estudio con más noticias. Bien Andrés, gracias. Según cifras reveladas por el DANE, el 35,6% de la población en edad para trabajar se encuentra desempleada, los hombres por estudiar y las mujeres por dedicarse a labores del hogar. En el trimestre de julio-septiembre en promedio el 35% de la población en edad de trabajar estaba inactiva, pero la cifra es mayor para las mujeres que para los hombres, pues mientras que el 25% de ellos no estaba trabajando para las mujeres, el porcentaje es de casi el doble. Esto se dio porque el 61% de los hombres inactivos estaba estudiando y el 56% de las mujeres dedicada a oficios del hogar. Las principales causas de abandono laboral son trabajo por contrato temporal, estudios y responsabilidades familiares. En Noticias del Mundo, en Estados Unidos, varios estudiantes universitarios salieron a marchar exigiendo que la educación superior sea gratuita, además del alza en el sueldo de los trabajadores de los campos. Los estudiantes se reunieron en varias universidades del país para protestar en contra de los altos intereses de los préstamos para la educación superior, como también por la educación gratuita para todos, entre ellos incluyen a los colegios privados de su país. Los manifestantes dicen que se debe aumentar el salario mínimo para los trabajadores del campus y piden ser escuchados por los candidatos de la presidencia de Estados Unidos. Los estudiantes aseguran que seguirán las protestas por dos días más hasta que acepten sus condiciones.